Dile a tu mami que hoy, tú no llegas a casa Que yo paso por vos, pa' quitarte los santas Que yo paso por vos, pa' quitarte los santos Y vamos a la fiesta, vamos a la alegría Yo solo quiero que tú me sonrías Baila de noche, bailemos de día Abuela y abuelo, tío con tía Y báilame, no te hagas la santa y pégate Si te gusta la punta, suéltate Con la cintura y la punta y el pie Que el ritmo no pare, díganle al DJ Que pa' bailar no existe una ley Yo dura a México, órale güey A todos mis latinos en la USA Mujer cuando baila, tú me provoca Bailando estas son mis gentes en Europa Tenemos la clave, el sonido profundo Y pusimos a bailar riquitón a todo el mundo ¿Y qué significa riquitón? No lo sé, pero tiene sabor Mueve tus caderas, ay, son del tambor Si bailas conmigo, pa' mí es un honor Lo bailan los grandes, también el menor Ay, riquitón, 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 riquitón Riquitón, 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 r Es que yo tengo el sabor, con punta suena mejor Dile a tu mami que hoy yo voy a pasar por tu casa Y que vamos a bailar punta en la calle de calza Siquita, tata, 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 siquita, tata, 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 tata Siquita, tata, riquito, tonto, riquito, tonto, riquito, tonto, riquito, tonto Dice lo genio Riquitón, la real sociedad, dice lo genio John Putty, el director de la película MC Production, Gary White, Beat Boy Riquitón, riquitón, tiqui Riquitón, riquitón, tiqui Riquitón, riquitón, tiqui Riquitón, riquitón, tiqui A-ha ¡Gracias!